Ha movilizado un Airbus, un Falcon y un Super Puma para irse a pontificar en la cumbre del clima de Dubái. Increíble, el jueves primero, utilizó el Super Puma para desplazarse desde el helicuerto del Palacio de la Moncloa hasta la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid todo esto. Allí se subió junto a todo el equipo y también el de la vicepresidenta tercera del gobierno, a un Airbus A310 de las Fuerzas Armadas con destino a Dubái, donde este viernes, como saben, arranca la cumbre. Y después hay más. Intento entreteneros mientras que recuperamos esta conexión con Daniel Lacalle. Pero qué ostentación y luego tenemos la cara dura de hablar, de restringir la utilización del carburante por parte de la población y que la gente vaya andando y que todos vamos a ser muy felices aunque no tengamos nada. Pero qué cara dura. Bueno, la incoherencia yo creo que es palpable porque es un hombre que vive en la mentira, de la mentira y para la mentira. Y por la mentira. Y por la mentira. O sea, es todo un bluff, es todo mentira. Pero más grave que todo eso, para mí es, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en la Fundación Pablo VI, en la que fue a dar, tuvo una reunión con los empresarios, con multinacionales, y amenazó al colegio mayor de graves sanciones administrativas si permitía que los estudiantes manifestasen su opinión. Es que lo que estamos viviendo es una restricción de la libertad de tal calibre en España por el Partido Socialista Obrero Español, que no hay que olvidar, esto es responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español, además de Pedro Sánchez. Es que es impresionante, evidentemente, la incoherencia. Tiene una persona que habla de bajas emisiones CO2 y todo lo que hace. Hombre, se podría ir, ya que está tan a favor de no emitir CO2, a ver si se va en bicicleta, pero no eléctrica, en bicicleta, para no consumir nada, solo consumir esfuerzo humano, a ver si en una de estas se va en bicicleta de la Moncloa a Barajas o a Torrejón, y así además tiene oportunidad de que por el camino, porque no va a ir muy rápido, por el camino, los transegúntes, los conductores, le puedan decir lo que opinan de él. Es que a mí me parece, sinceramente, un ejercicio de hipocresía muy burdo y muy miserable, porque ir a una cumbre del clima movilizando un Airbus y un Falcon y un Super Puma, sinceramente, es de no tener ningún tipo de vergüenza, es decir, es que hay que tener jeta, pero lo peor es que nos hemos acostumbrado a esto y ya no solo las contradicciones ni la hipocresía que tienen la manifiestan simplemente con este tipo de cumbre climáticas, sino que también vemos como, por ejemplo, se llenan la boca hablando de la Constitución mientras pactan con la ETA. Están constantemente hablando de libertad mientras restringen en un colegio que los alumnos y los colegiados puedan expresar sus opiniones. Están constantemente hablando de democracia y a los actos públicos del Partido Socialista les piden el DNI a sus asistentes porque no se fían de que alguno les pueda decir algo a Pedro Sánchez que no quiera. Están constantemente hablando de pluralidad de opinión y en las tertulias Pedro Sánchez solo pacta las preguntas si va a ir a un acto, a una tertulia o a un programa de televisión. Lo he visto muchas veces en las ruedas de prensa con Félix Bolaños, con otros ministros que los asesores te dicen, puedes preguntar tú, tú y tú y sobre esto y si es sobre otro tema es mejor que no preguntes. Entonces, es que viven en una contradicción absoluta en la cual, bueno, solo se lo creen ellos, ¿no? Porque yo a los españoles directamente creo que ya no les toman en serio. Cuando ven a un presidente, ¿no? Decir todo este tipo de sandeces.